Viajé a cada lugar en donde tú y yo estuvimos Y cómo se sintió el último beso que nos dimos Aunque todos me digan que tú sigues bien Sé que te sientes sola incluso si él está contigo Te llena lo que él dice, luego lees lo que te escribo Fue solo una mentira, yo me pregunté Si esto fue real, sé que no estás bien Si tampoco yo le estoy De cómo cuando huiste y te marchaste Y cuando lloraste por primera vez No necesitas lo que atrás dejaste Como lo que hicimos todo ya se fue Desearía despertarme con amnesia Y las pequeñas cosas tontas olvidar Por ejemplo la forma en que se sentía Si dormía junto a ti podía volar No puedo escapar Sigue cada foto tuya en mi teléfono Admito que las veo y que sin ti tan solo estoy Aunque todos me digan que yo no estoy bien Duele saber que eres feliz Al escuchar tu nombre se me parte el corazón Fue solo una mentira, no sé qué creer Si esto fue real, sé que no estás bien Si tampoco yo no estoy Recuerdo cuando huiste y te marchaste Y cuando lloraste por primera vez No necesitas lo que atrás dejaste Como lo que hicimos todo ya se fue Desearía despertarme con amnesia Y las pequeñas cosas tontas olvidar Por ejemplo la forma en que se sentía Si dormía junto a ti podía volar Si despierto y estás tú a mi lado Como si nada hubiera pasado Te sostendría aún más cerca de mi amor Nunca te soltaré para nunca decirte Recuerdo cuando huiste y te marchaste Y cuando lloraste por primera vez No necesitas lo que atrás dejaste Como lo que hicimos todo ya se fue Desearía despertarme con amnesia Y las pequeñas cosas tontas olvidar Por ejemplo la forma en que se sentía Si dormía junto a ti podía volar No puedo escapar Dime que un sueño es Porque yo no estoy bien Pero no estoy bien No puedo escapar